En esta época, desde que se acabó lo de los Guarri en el poliorama, me he dedicado básicamente a... No sé si te lo explico. Bueno, a mí, mi madre me echó de casa, entonces, de repente, nadie te hablaba, querían mis amigos de esa época, y... pero encontré un empleo. Date la vuelta. Vale. No recuerdo mucho de esa época. Es una época en que, bueno, estuvimos... seguimos juntos, de alguna manera, pero... Pero para mí... Bueno, íbamos haciendo, íbamos haciendo lo que podíamos, como todo el mundo, ganándonos un poco la vida, el día a día, pero... Pero no... no, 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 no me acuerdo. Pues, estábamos en las tiendas, ¿no?, y nos llamaron y nos dijeron que volvíamos. Yo todavía no lo creo. De todo, tío. A mí, sinceramente, me da igual, ¿no? O sea, me da igual lo que decís, tanto tú como tú, y me da igual si volvemos o no volvemos. Porque yo voy a seguir haciendo lo que no sabe de los cojones. Pues es mejor volver, ¿no, tío? Sí, seguramente sí, pero a mí me da igual. A ti si, por ejemplo, te preguntan, ¿tú volverías o no volverías, no? Pues seguramente sí, pero seguramente no. ¿Y a qué volvemos? Pues a lo que se ha dicho. A la rutina, ¿no? A nuestra época de la tonada, ¿no? Al... Al esplendor. Al renacimiento. Así fue como... Como compusimos el tema... Un tema muy sencillo, pero muy famoso. Teta, teta, chocho, ¿no? Parece sencillo, pero no, no, no. Oye... Y está haciendo música. Ahí. Y enseguida, pues, el ambiente nos indujo, ¿no? Es como, oye y si dice... Teta, teta... Sí, y te sale ahí. Claro. Maravilloso, tío. Momentos de gran emoción, ¿eh? The Warring Man strikes again, capital clap, 16 de noviembre